Ya estamos en la línea, enlazados con el senador Juan Carlos Romero Hicks, a quien le agradezco mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Senador, muy buenas tardes. Buenas tardes, a la orden. Preguntándote, ya termina el periodo legislativo, ¿cómo quedan las cuentas? ¿Salimos a favor? ¿En contra se cumplió con lo establecido, con las metas fijadas, o nos quedaron a deber? La agenda de un congreso nunca concluye, y evidentemente que hay muchos avances, como siempre en la vida hay áreas de oportunidad para poder avanzar. Algunos temas son más visibles que otros, todavía hoy el Senado cerró a las 4.53 de la mañana, y se procesaron muchísimos temas, justicia militar, reproducción asistida, un cambio a la ley general de educación en materia de cultura emprendedora, porque en el tema educativo, por ejemplo, se necesita desde el preescolar hasta la educación superior, aumentar algo en donde la innovación y la cultura emprendedora hace parte del diseño del modelo educativo para formar, no solamente personas completas, también personas que puedan desarrollar una capacidad de innovación, de competitividad en un mundo donde hay mucha incertidumbre y se requieren cada vez más habilidades por el modelo de competencia que hay en todas partes. Y luego quedan, por ejemplo, de manera muy visible, algunos temas pendientes. También anoche se procesó el tema de justicia para adolescentes, el tema de trata de personas, y por ejemplo, de los visibles, entre otros, quedaron el tema de anticorrupción, nos hemos trabajado durante casi un año, y que estamos acercándonos, pero ha faltado voluntad política, particularmente del Partido Revolución Nacional y el Partido Verde, para poder culminar acuerdos, le dio mucha visibilidad al tema de la marihuana, y el uso que este puede tener, y también está el tema de coordinación y mandos policíacos, entonces, quedan muchos temas pendientes. Ahí, obviamente, nos habían dicho Emilio Gamboa y Beltrones que lo de la marihuana y lo del sistema anticorrupción iba a ser votado el día de ayer y se iba a aprobar, y resulta que siempre no. ¿Cuáles fueron las condiciones que se dieron para que no saliera esta ley? En el caso del sistema anticorrupción, en mayo del año pasado hizo una reforma constitucional para diseñar un sistema anticorrupción, y a partir de eso, queda un año que va a ser el 28 de mayo para que se expida una ley secundaria, conforme al transitorio de la reforma constitucional. Es un escándalo, probablemente vivimos la peor época del país, el tema de la corrupción, y tiene una hermana gemela terrible, que es la impunidad, y este es el gran cáncer del país, que ya está haciendo metastas, está a nivel ya gravoso y de escándalo. A partir de eso, por ejemplo, en el caso de Acción Nacional, tenemos 11 meses trabajando en las reformas necesarias, la del sistema anticorrupción, la de responsabilidades, y que tiene que ver también con un sistema que debe tener varios elementos. Primero necesita, por ejemplo, una fiscalía, y ahí el PRI llegó tarde a todo esto, porque durante nueve meses arrastró los pies, no tiene una propuesta, al día de hoy el PRI no ha hecho una propuesta, para tener una fiscalía anticorrupción sólida, firme, condiente, independiente, y también unas reformas al Código Penal. Lo que se tiene en el diseño, de manera muy preliminar, son sanciones de carácter administrativo que claramente son insuficientes. Entonces, necesita una fiscalía fuerte. Segundo, necesita una auditoría superior de la operación más sólida. Tercero, un tribunal de la materia que conozca de esto. Cuarto, que tengamos también ciudadanía activamente participando. Y por ejemplo, en el caso de Acción Nacional, desde hace ocho meses, el 26 de agosto, introdujimos las primeras iniciativas. Lo hizo después el Partido de la Zona Democrática, con el que hemos hecho una alianza muy estratégica para ver cuáles son los temas de coincidencia. También en esto, vemos con mucha simpatía la iniciativa del 3 de 3, por parte de la ciudadanía, que es uno de siete leyes que son necesarias para poder sacar esto adelante. Y nosotros fuimos ajustando. Hemos hecho públicos nuestros documentos desde hace varios meses. y lamentablemente el PRI no lo ha hecho, no estaba preparado. Hace diez días, de última hora, finalmente toman la decisión de hacer algo significativo. Le damos la bienvenida, pero no alcanzamos a tener los documentos. Ayer a las ocho y media de la mañana, el PRI nos turna sus propuestas, pero no incluye todavía la Fiscalía Anticorrupción, incluye las manifestaciones del Código Penal. Pero más allá de echar culpa, lo importante es mirar hacia adelante y queda como un tema pendiente en donde se tiene que sacar un sistema robusto, un sistema integral, que pueda ser significativamente trascendente para corregir la vida nacional. Sin lugar a dudas que la sociedad no puede permitirse ya el seguir aguantando y aguantando este tipo de situaciones. La corrupción y, como bien dices, la impunidad nos han pegado en el empleo, en la inversión, en la economía, en toda esta parte que, a final de cuentas, es el eje sobre el que se mueve nuestra sociedad. ¿Qué piensas que se va a hacer en el próximo periodo, en este periodo que se va a abrir de la permanente? ¿Y cuándo habría de poder entrarle al toro para ir a sacar esos pendientes que requiere la sociedad? Nosotros no hemos bajado la guardia, no vamos a seguir trabajando, tenemos una agenda compartida, Acción Nacional, y de manera también muy amplia y profunda con el Partido de la Unión Democrática, esperemos que el PRI haga su tarea y también se sume, y el siguiente blanco es el 28 de mayo. Para el 28 de mayo, ambas cámaras decidir la legislación anticorrupción. Ojalá que, en un sitio político, porque acabamos de escuchar algunas declaraciones del liderazgo del PRI, eso lo quieren llevar hasta el 7 y el 8 de julio, lo cual sería temporáneo, y sería volver a fallar, más allá de los calderes electorales, y consideraciones de otro tipo, lo que nos urge es tener resultados, resultados que Marcos trató, seguir trabajando, y ojalá que los actores estén llegando tarde, entre un poco de humildad y de madurez, y sumemos para poder sus condiciones, para tener un dictamen en Comisiones Unidas en el Senado, y que se hagan también ya las convocatorias para el periodo extraordinario en materia anticorrupción. En paralelo, debo reconocer que también los diputados están haciendo la tarea, están trabajando en modificaciones, particularmente el tema de fiscalización, y aunque se cerró el periodo hace unos minutos en San Lázaro, y hoy a las 4 de la mañana en el Senado, no significa que este receso es para inactividad, es para aprovechar, a seguir caminando. Senador, te agradezco mucho la información, sobre todo tus comentarios, y si me lo permites, estaremos al pendiente para seguir informando a quienes nos hacen el favor de seguir y de escucharnos, qué es lo que está sucediendo en el Senado, y que no les den a tole con el dedo. Te agradezco muchísimo, Senador, por habernos tomado la llamada y darnos esta información. Muchas gracias. Buen día.